Al sur está la poesía, vuelve a hacer noticia y a juntar en torno a sus propuestas a escritores y habitantes del municipio de Pilón. En su jornada inaugural se destacó la valía de este encuentro comunitario que alcanzó dimensiones internacionales y atesora como logro supremo el de llegar hasta apartadas vecindades costeras. En esta oportunidad participan en el evento más de una decena de poetas procedentes de varios territorios granmenses. Ellos protagonizan las actividades que el programa del festival pone a disposición del público y entre las que destacan homenaje, coloquios, conferencias, así como presentaciones y lecturas de textos. Siempre nos reciben con tanto cariño, con el amor, con ese afán de volver a intercambiar con nosotros. Yo creo que es la cosa más bella que tiene este evento. Y que nos facilita, nos posibilita un encuentro con todos los escritores, no solo de la región de Granma, de la región del oriente del país, sino también con todos los escritores de la isla y nos actualiza en cuanto a cómo va el movimiento poético en el país, qué se está escribiendo, qué novedades literarias están saliendo. Para mí es uno de los eventos donde mejor se maneja con democracia la poesía, sobre todo en las comunidades. Al sur está la poesía, concluirá el venidero 18 de septiembre. Dedica su celebración al decimista Juan Manuel Reyes Alcolea, a las tres décadas de fundada la Colección Sur, al 70 aniversario del natalicio de la poetisa Lucía Muñoz y a los 45 años de vida artística de Gustavo Ramírez, fundador de La Cita. Vilma Vilena Hernández y Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.